os doy la bienvenida a esta continuación del tutorial que estamos haciendo de cómo configurar marlin en toda su extensión todos los parámetros de la impresora que estaba modificando con esta nueva electrónica ya tengo la electrónica toda conectadita voy a encenderla para que veáis que está funcionando la pantalla como la hemos dejado veis todos los cables bien organizados en la parte trasera y delantera ahora mismo he quitado los drivers simplemente para que veáis correctamente la electrónica y antes de que voy a volver a poner los drivers en su sitio y hacer el repaso final a los parámetros del firmware lo que vamos a hacer es ver el fichero de opciones avanzadas de marlin que lo tenemos aquí configuración avanzada en el cual vamos a poder cambiar algunas cosas interesantes que dependen de la electrónica como dónde está conectado el ventilador dónde está conectado el ventilador de capa etcétera entonces vamos a bajar un poquito primero tenemos aquí el control de la protección tanto de la cama como del extrusor nos acordáis que en vídeos anteriores lo que habíamos hecho había sido activar una protección que tiene cuando se estropea un termistor que pues resulta que estas medidas se controlan con esto este sería el periodo en segundos que se controla cuantos grados se permiten de diferencia esta parte sería la del extrusor y esta parte sería la de la cama lo que va a hacer básicamente es comprobar cada vez que hay subidas de 2 grados en la temperatura es importante que leáis aquí porque he visto gente que la pasada al actualizar el firmware dice si tenemos falsos positivos de que ha fallado el calentamiento incrementar el periodo de control o y es decir o una cosa otra o las dos disminuir el incremento de temperatura pero veis que nos dice que no debe estar por debajo de 2 esto estaría bien si tenéis falsas lecturas de que ha fallado el calentamiento pues podemos subir de 5 en 5 el periodo de control pues en vez de 20 25 30 vamos bajando y aquí está también una cosa interesante que si utilizáis termistores que soporten muchísima temperatura por ejemplo hay materiales que se pueden imprimir a 270 280 grados si es lo habitual que usáis descomentar esta línea y permitir que por lo menos haya un fallo consecutivo en lecturas erróneas porque a veces nos puede ocurrir que por alguna razón le cueste llegar a una temperatura y si le cuesta mucho llegar nos va a dar ese error fallo de calentamiento yo como no es mi caso suelo calentar a 245 para imprimir ptg que es lo máximo que imprimos pues no me hace falta esta línea seguimos bajando y ahora empezamos con las partes interesantes primero controller fan mirar este sería un ventilador para la electrónica lo habitual es que el ventilador de la electrónica esté conectado directamente a una toma de 12 voltios y que desde ahí coja continuamente la corriente para estar funcionando todo el rato pero nosotros si descomentamos esta línea podemos decirle descomentando esta otra que el ventilador de la electrónica se conecta a unos pines determinados fijaros una cosa tiene que ser un pin que tenga positivo y negativo esta electrónica sólo manda corriente por esta conexión de fan que yo la voy a utilizar para el ventilador de capa por los extrusores como sólo utilizo un calentador puedo redirigir el extrusor 1 para el ventilador del propio extrusor 0 y en principio veis que ya no me quedan más conexiones que tengan positivo y negativo si fuera otra electrónica hay electrónicas que venía para tres ventiladores bueno pues yo podría ver el pin correspondiente en su esquema de pines y escribir aquí por ejemplo imaginemos que quiero poner el controlador aquí al pin de 7 bueno pues aquí se pondría un 7 esa es la manera de dirigir los pines en mi caso esto no puedo utilizarlo diréis bueno pero para qué quiero hacer esto lo quiero hacer porque este ventilador sólo se activará cuando se haga un uso de los drivers es decir cuando se muevan los motores es la particularidad que tiene esta parte del código como yo sólo tengo para dos ventiladores lo voy a dejar comentado ya que no puedo utilizarlo en esta electrónica si sigo bajando veis que ahora sí ya me encuentro extruder cooling fan bien este es el ventilador del extrusor entonces en mi caso veis que pone menos uno porque no está redirigido a ningún pin se piensa que se coge de 12 voltios y yo voy a hacer una cosa especial que es lo voy a poner en el pin 7 que es este de aquí es el del segundo extrusor que no lo estoy utilizando y aparte le voy a decir que su velocidad máxima veis que está marcado en 255 no va a ser 255 lo voy a dejar a 175 porque recordar que tenía problemas de calentamiento en esta máquina por culpa de que el ventilador del extrusor tenía mucha fuerza y no me dejaba pasar de 210 grados lo voy a dejar así y aparte sólo va a activarse al pasar de 50 grados bien esto está bajo un poquito esto sería para un multiplexador que lo hay para ventiladores para sacar más ventiladores de ciertos pines pero bueno no lo tenemos no me meto veis que tenemos opción para controlar con este comando en 355 tiras de les es una novedad que han metido en las últimas versiones del firmware esto no es mi caso por lo que lo voy a dejar descomentado sigo bajando entramos en las opciones mecánicas fijaros que de momento ya no me sale nada del ventilador de capa porque el ventilador de capa en esta electrónica por defecto va en este pin en el de 9 después vamos a hacer una búsqueda para ver si lo encontramos donde está definido bien bajamos un poquito nos dice aquí que podemos hacer que los finales de carrera siempre están activados por defecto no es el caso siempre están desactivados tenemos también que el zeta se activa en el último momento esto es utilizado cuando notéis que los motores del zeta se sobrecalientan descomentaría esta línea y ahora viene una parte muy importante que es para ciertas electrónicas hay máquinas que permiten tener por ejemplo dos motores en y dos drivers en el eje x que son las que soportan por ejemplo doble extrusor pero que uno está aparcado temporalmente si tuvierais una máquina de esas tendréis que elegir en qué eje tenéis doble este perd es decir doble driver y descomentar son electrónicas también especiales y lo dejo comentado veis que salen más opciones para configurar los carros dobles cuáles son sus posiciones la manera en que se mueven pero bueno ya son cosas bastante avanzadas que en nuestro caso pues no vamos a utilizar después bajando un poquito más tenemos el rebote del final de carrera habréis notado cuando el motor mueve el carro hacia el final de carrera y lo toca por primera vez se mueve una distancia y vuelve a hacer una medición más despacito bueno pues esto son los milímetros que se separa el carro después también hay una opción interesante que en algunas máquinas que a lo mejor llevan el final de carrera del y en el propio carro en vez de estar en una posición fija igual es interesante que hagan primero el homing del y y después el del x no lo normal que primero es x y después y pues podría descomentar esta línea y voy a invertir el orden del homing también se puede hacer de otra manera si yo cuando mande el g28 pongo g28 y 0 espacio x 0 le estoy dando la vuelta sigo bajando un poquito y ahora entramos en lcd aquí sí que hay alguna cosa que vamos a utilizar la primera esto de encoder step es cuánto se mueve cuando giramos la rueda del lcd por ejemplo queréis incrementar una cantidad y a lo mejor se mueve muy lento pues si queremos que avance más rápido podemos variar estas cantidades pero tenéis que tener cuidado también porque si avanzáis de más después cantidades pequeñas no las damos puesto después esto es interesante yo la voy a descomentar que podemos meter una página en el lcd para ver las características de la impresora podemos hacer que los mensajes si son muy largos hagan scroll que no se quede cortado en pantalla lo voy a activar y después también podemos hacer esta opción no recomendable que cuando ponga las posiciones de x y y nos enseñe también puntos decimales bueno como en memoria y en principio por aquí también podríamos activar el control desde el lcd de esas tiras de led que os comentaba aquí hay una opción también interesante que si les comentamos esta opción lo que va a hacer es la impresora va a imprimir directamente todos los ficheros gcode que empiecen por la palabra auto puede tener su utilidad pero bueno bajamos un poquito más y esto es interesante que se enseñe en pantalla una barra de progreso de la impresión yo la voy a descomentar ya que quiero que se vea esa barra y después también importante si tenéis nombres de archivos largos antes habíamos activado el scroll para mensajes que no cojan en la pantalla también podemos activar el scroll para archivos con el nombre muy largo y que no coge en pantalla pero esto hace que tengáis que activar la opción de arriba que es permitir el uso de ficheros con nombres largos después aquí hay otra opción muy interesante que voy a descomentar para que lo voy a poner un ejemplo práctico imaginaros que por alguna razón empezáis a imprimir la primera capa y queda muy pegada pues si activamos esta opción de barbie stepping nos va a aparecer una nueva opción en el lcd en el cual en vivo vais a poder subir el eje z para que no pase eso pero la posición z va a seguir siendo la misma es un pequeño truco para desplazar hacia arriba que siga pensando que está en la misma capa para que si la siguiente capa no salga desplazada en un sitio que no le corresponde y es también muy interesante entrar rápido en esta opción pues para entrar rápido podemos activar esta opción que es que si hacemos doble pulsación seguida en la rueda del lcd entramos directamente en la opción de baby stepping la desmarcó y la dejó de esa manera voy hacia abajo para ver si hay más cositas ya estamos aquí casi terminando con lo que podemos ver tenemos opciones para cómo se hacen los arcos en principio esto no debe preocuparnos sólo si trabajáis con una cnc aquí se puede subir la calidad pero bueno en principio aquí ya no tenemos que tocar nada más tenemos aquí por ejemplo que podemos activar retracción por firmware después también tenemos una opción para pausa avanzada aquí tenemos lo de los drivers cmc que ya os enseñé y bajando un poquito tenemos también una sección que es para activar que la electrónica pueda manejar un spindle es decir una cortadora marlin no sólo para impresoras 3d también valdría para controlar una cnc o un láser y aquí tendríamos invertir la dirección de giro cuánto tiempo tardan milisegundos en empezar a girar potencias si es un láser en vez de un cnc e incluso tenemos por aquí abajo también para activar un sensor de filamento a día de hoy es muy fácil hacerlo porque se puede conectar con un final de carrera óptico pero tiene un problema de que sólo funciona con un extrusor simple no se pueden poner dos sensores de filamento al mismo tiempo así que en principio por aquí ya no vamos a tocar nada más con esto voy ahora guardar compilar voy a cargar el firmware y vamos a ver si hay cambios en el lcd bien cargada en principio si entramos en el panel vemos las opciones tenemos una nueva que hemos activado que es la de info de impresora que nos dice la versión que estamos cargando de marlin la versión de la placa tipos de termistores toda esta información antes no la teníamos y en principio habíamos dicho que si le damos dos veces ahí está micropaso z activado podría subir y bajar mientras está imprimiendo la primera capa y así solucionar un problema de que esté demasiado pegado o demasiado despegado también funciona para arriba y para abajo así que bueno en principio por este vídeo nada más esta parte ya la tenemos lista la sólo toca en el último vídeo revisar los parámetros iniciales de la máquina pasos pide configurar esa parte y ya dejar el firmware terminado así que por este vídeo nada más nos vemos en el siguiente un saludo a todos